Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá La sigo a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Mari apareció Música Hicoridicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Y coridí coridoc Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Abre dos botellas verdes colgando en la pared